Hola amiguitos de Youtube, hoy vamos a decir que una advertencia de Mundo Tora Y Mundo Tora va a convertirse en... Así que por favor los espero mañana Porque va a ser muy peligroso y ya no se van a poder crear cuentas Y no van a volver a crear cuentas porque los va a suspender Kamugata Y por si acaso, yo ya sé quién suspendió a Kamugata Es mi mejor amiga del colegio Dijo que ya no lo supe todo más Ella es Codicia Y se llama Ariana Ricochen Bueno, y entonces, bueno, tienen que tener cuidado Los espero a las 4 y 12 mañana Y si pasan apocalipsis, bueno, los espero en el bar Voy a decir, de todos los gatos a mi casa, sobrevivientes Tienen que ir a mi casa por favor Para que suspen, para que por favor vengan y se salven Y por favor necesito que tengan calma porque van a estar salvos Y hay juegos, por si cosas Y también hay una mesita de comida para que se compren con su plata ¿Ok? Así que gracias, por favor, comenten en comentarios Y por si acaso, cuídense, por favor Pero si está normal, ya, pueden estar en un... Pero en apocalipsis, ya Y aquí está mi pelito Ya, gracias Gracias